Después de que se alejara demasiado de su villa y sin posibilidades de regresar solo a su hogar, Alca, un perrito samoyedo, fue rescatado en el Ártico por unos marineros. El perro no resultó herido durante el incidente, pero tenía las patas perforadas por el frío extremo, por lo que presentó dificultad para moverse. Afortunadamente, el grupo de marineros alcanzó a ver al animal a lo lejos y procedió a su rescate. Para salvarlo, la tripulación le acercó una tabla a la que Alca se aferró para abordar el barco. El capitán del barco dijo que fue una fortuna que ellos encontraran al animal. Ya que en esas condiciones, era imposible que volviera a su hogar por su propia cuenta. Pues estaba seriamente lastimado de las patas y el hielo de la zona se estaba partiendo, lo que lo colocaba en gran riesgo. El dueño fue localizado después del rescate, por lo que Alca ya está sano y salvo en su hogar, recuperándose de las sedidas y resguardado del frío.